Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, continuando con la sección del jilguero, os voy a dar una serie de trucos y consejos sobre la alimentación del jilguero en sus diferentes etapas. Es decir, durante la cría del jilguero en cautividad, durante la muda del jilguero o en la época de mantenimiento o reposo. Y sin más, empezamos. Los jilgueros en libertad suelen preferir las semillas más oleaginosas porque son las más apetecibles para ellos y las que más les gusta. En libertad no suele haber ningún problema, ya que los jilgueros son pájaros muy activos que están constantemente de un lado a otro, por lo que consumen y gastan mucha energía, de forma que este tipo de semillas no les afecta a su organismo. Sin embargo, en cautividad, los jilgueros al igual que en libertad, siempre van a preferir comer aquellas semillas más grasas y proteicas que le aportemos diariamente. El problema es que al no realizar tanto ejercicio en la jaula, a medio y largo plazo, este tipo de semillas les acabará provocando problemas hepáticos que en muchos casos, si no tenemos esto en cuenta, acabará provocando la muerte del jilguero. En general, la dieta de los jilgueros debe ser una dieta rica, sana y equilibrada que les permita satisfacer sus necesidades nutricionales en cualquier época del año. Un consejo que debéis tener en cuenta es que cada criador debe adaptar la alimentación de sus jilgueros en función de las condiciones de su aviario y el lugar donde resida, ya que no es lo mismo un aviario que disponga de grandes voladeras donde alojar a los jilgueros, que un aviario que disponga de jaulas más reducidas. Y de la misma manera, el clima y la temperatura son un factor importante que deberíamos tener también en cuenta, ya que no es lo mismo climas fríos en los que a los jilgueros les va a venir bien un aporte extra de semillas grasas para combatir las bajas temperaturas, que un clima más cálido y con temperaturas más suaves. Básicamente, y a modo de resumen para que todos nos entendamos, los creadores que crean jilgueros en voladeras amplias tenderán a utilizar una mixtura con una mayor proporción de semillas negras, como por ejemplo el cañamón, el negrillo, pipas de girasol, etc. ya que esos jilgueros van a estar constantemente en movimiento y necesitan un aporte extra de energía. Mientras que otro creador que cree sus jilgueros en jaulas con unas dimensiones más reducidas, deberá utilizar un tipo de alimentación más ligera basada principalmente en semillas blancas que es como se le suele conocer a las semillas con un menor porcentaje de grasas, como por ejemplo el alpiste, ya que sus necesidades nutricionales no son las mismas y si le aportamos la misma alimentación le podríamos causar problemas en su organismo, principalmente problemas en el hígado por un consumo excesivo de semillas grasas, por lo que no debemos cometer el error de compararnos con otros creadores y lo que debemos hacer es analizar las condiciones de nuestro aviario y el clima que en cierto modo también influye. La mixtura del jilguero debe estar constituida entre un 60-80% del alpiste y el resto dependiendo de la época del año por semillas más grasas, es decir, por ejemplo en la época de cría o en el invierno aumentaremos el porcentaje de semillas grasas en la mixtura y el resto del año pues aumentaremos la proporción de alpiste o reduciremos el porcentaje de semillas grasas. Teniendo en cuenta todo lo que os he comentado anteriormente sobre las condiciones del aviario y el clima también sería ideal realizar determinados cambios en la mixtura de nuestros jilgueros en función de la época del año. Por ejemplo en la época de cría sería interesante aumentar la variedad de semillas para favorecer la aparición del celo y que se encelen los jilgueros de manera natural, ya que en libertad la época de cría del jilguero coincide con un aumento del alimento y la cantidad de semillas. Por lo que utilizando una mixtura con gran variedad de semillas, siempre por supuesto que sea equilibrada, vamos a conseguir aumentar el celo de los jilgueros de manera natural. Además, algunas de estas semillas serán ricas en proteínas lo que va a favorecer también el crecimiento de las futuras crías de jilgueros junto con los demás complementos que os iré explicando a lo largo del vídeo. Y con todo esto vamos a conseguir una alimentación rica, equilibrada y completa que satisfaga las necesidades de nuestros jilgueros en la cría. En la época de muda también debemos proporcionarles una buena mixtura completa y equilibrada que les aporte todas las proteínas y vitaminas que necesitan para la correcta formación del nuevo plumaje. Y además, por supuesto, también debéis añadir algunos de los complementos que os comentaré más adelante y con ello conseguiremos que nuestros jilgueros hagan una buena muda y tengan un plumaje bonito y brillante. Por último, en el periodo de reposo o mantenimiento del jilguero debemos disminuir la cantidad de semillas proteicas en su mixtura. Ya que en este periodo hay menos horas de luz, el pájaro está más tranquilo y pasa menos horas en movimiento por lo que tiene un desgaste energético mucho menor. Por ello, sería interesante disminuir en gran medida el porcentaje de semillas ricas en proteínas y grasas y basar su mixtura casi por completo en el alpiste. También, si por algún motivo no podéis adquirir las semillas anteriores y conseguir los porcentajes orientativos que os he dicho anteriormente o bien por comodidad, podéis aportarles durante todo el año el alpiste limpio y de manera ocasional un día podéis aportarles una pequeña cantidad de perilla blanca en un golosinero y otro día una pequeña cantidad de semillas de la salud y con esto vamos a ir controlando las semillas que ingiere nuestro jilguero. La tercera opción y la más cómoda de todas es adquirir en el mercado una mixtura ya preparada, mi recomendación es que siempre os fijéis y analicéis las diferentes semillas que trae la mixtura y la cantidad de cada una de ellas y elijáis aquella mixtura que mejor se adapte a las necesidades del jilguero. Además, otro consejo que tenéis que tener en cuenta es que nunca debéis rellenar los comederos de los jilgueros, ya que si vamos rellenando diariamente el comedero con una nueva mixtura, el jilguero va ir seleccionando aquellas semillas más apetecibles para él que ya sabéis que son las semillas grasas y no consumirá el resto de semillas por lo que a largo plazo podremos provocarle problemas hepáticos. Y además de la mixtura o de las semillas, también debemos complementar su alimentación de la siguiente manera. En primer lugar y al igual que ocurre con los canarios o cualquier otro tipo de aves, es muy importante también aportarles de manera semanal al menos dos o tres veces frutas y verduras para completar su alimentación. En concreto, a los jilgueros le podemos aportar un trocito de manzana, pepino, brócoli, naranja, etc. Siempre por supuesto con moderación para evitar desequilibrios nutricionales que le puedan causar algún tipo de diarreas por exceso de frutas o verduras. Las frutas o verduras se las debéis poner en una parte de la jaula alejada de la bandeja, ya que si se las colocáis en la bandeja podrían suciarse y contaminarse con las heces y a medio o largo plazo ser causante de la aparición de enfermedades. En segundo lugar, también es muy importante que le aportemos semanalmente, con moderación y siempre que podamos, plantas silvestres que podemos encontrar en el campo, como por ejemplo las que ya hemos visto y analizado en el canal, como son las cerrajas, la ortiga, pamplinas, verdolagas, en fin, todo este tipo de plantas silvestres que se suelen encontrar fácilmente en la naturaleza y que le aportan tantas propiedades y beneficios, como ya vimos en la sección plantas silvestres para el jilguero con la dejaré fijada por aquí abajo. Todas estas plantas van a aportarle muchísimos beneficios en cualquier época del año, especialmente durante la cría ya que va a contribuir a aumentar el celo de los jilgueros de manera natural y además va a ayudar a que los padres embuchen más y mejor a los pichones. También durante la muda sería interesante aportarle plantas silvestres como por ejemplo la cerraja, ya que así evitamos y reducimos el picaje, es decir, que los jilgueros se piquen entre ellos y se arranquen algunas plumas. Y a la vez con las semillas que contienen estas plantas contribuimos a mejorar la pigmentación y el color del jilguero, ya que algunas de ellas son ricas en carotenos y nos van a ayudar a pigmentar de manera totalmente natural. Igualmente es importante que le coloquemos siempre a su disposición un hueso de jibia o sepia que le ayudará a mantener el pico en buen estado para que no le crezca en exceso y de manera irregular. Además, la jibia va a ser un aporte importante de calcio y minerales lo que va a favorecer la puesta y una correcta formación de los huevos. También es muy importante que los jilgueros siempre tengan a su disposición gris, que no es más que la mezcla de determinadas piedras pequeñas, minerales y con chamarinas trituradas, que será una fuente importante de calcio que ayudará y contribuirá a que el jilguero digiera mejor los alimentos. Otro complemento que podemos añadir a la alimentación del jilguero de manera ocasional o puntual es la pasta de cría, que la podéis encontrar en el mercado o bien la podéis preparar vosotros mismos de forma casera. Si queréis más adelante, hacemos un vídeo en el canal donde os explique cómo preparar una buena pasta de cría para los jilgueros, teniendo en cuenta por supuesto que sea una pasta de cría completa y equilibrada, con un adecuado porcentaje de proteínas, vitaminas y minerales. Del mismo modo, en la cría del jilguero sería interesante aportarles a los jilgueros como complementos en su alimentación semillas germinadas, como por ejemplo el cañamón o el negrillo. Estas semillas germinadas van a ser un excelente aporte de vitaminas, minerales y proteínas que les va a venir de lujo a los jilgueros en la cría. No obstante, debéis tener mucho cuidado ya que las semillas germinadas si se preparan o se elaboran mal, podrían traerles muchos problemas, principalmente de hongos y bacterias. Por lo que por aquí arriba o debajo en los comentarios os voy a dejar fijados dos vídeos que tengo, uno en el que os explico como hacer un germinador casero para que podáis germinar las semillas para vuestros jilgueros y otro en el que os explico la manera correcta de hacer los germinados. Los tenebrios también van a ser un complemento muy importante en la alimentación de nuestros jilgueros, sobre todo en la época de cría o reproducción, ya que va a favorecer que vaya aumentando su celo de manera natural. Y con este tipo de alimentos vivos vamos a conseguir despertar en su instinto de los padres y que embuchen mejor y más constantemente a las crías y que éstas crezcan fuertes y saludables al tener una gran cantidad de nutrientes. Abajo también os dejo un vídeo fijado en el cual os explico como hago yo para criar y mantener los gusanos de la harina y tener siempre para los jilgueros y para los exóticos. Y para finalizar, también sería interesante que de manera ocasional le pongamos a su disposición semillas de cardo mariano, que se las podemos poner directamente o bien las podemos machacar con un mortero o triturar. Y el cardo mariano va a actuar como un protector hepático natural que junto con una buena alimentación les va a ayudar a prevenir problemas hepáticos, que suele ser una de las causas que más muertes generan los jilgueros. Espero que os sirva y os haya gustado el vídeo, si es así dejar vuestro like y compartirlo por las redes sociales y grupos de whatsapp para ayudarnos entre los creadores. Os invito a que os suscribáis al canal por si aún no lo habéis hecho y activéis la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Por aquí arriba os dejo un vídeo sobre trucos y consejos para crear jilgueros en cautividad y como siempre, ¡les espero en el próximo vídeo! Eutesiciones Chau! H件ers Chau! 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 Chau gång Chau!